Más dibujos de Undertake Bien, 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 bien Vamos a hacer a otro Son bastantes personajes, eh Son bastantitos Como son sencillos, vamos a hacerlos Ya llevo varios y ahora Me toca dibujo a este No sé como se No sé como es No sé el nombre, pero No sé el nombre, seguramente Voy a utilizarlo así Así, ¿Cooking? ¡Cooking! 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 ¡Gracias!